No creía en el destino, ni que existiera otra mitad Tú con tu novio de siglos, y yo vengo a molestar Porque sé que también lo sentiste, fuimos match en la vida y no en Tinder Sé que huele a peligro, es mi perfume y es mi apellido Revienta el armario baby conmigo Se lía si subo stories contigo Y salir a bailar, vamos a un karaoke, un concierto, quizás liarnos en el coche Revienta el armario baby conmigo Sabes que lo sientes nena déjate llevar, él es un imbécil que no te sabe tratar Un celoso de mierda con esto nunca llega, conmigo tus ojos se van pa' atrás Sé que esto está mal pero se siente tan bien Que quien rodea a su novio sea una mujer Revienta el armario baby conmigo Se lía si subo stories contigo Y salir a bailar, vamos a un karaoke, un concierto, quizás liarnos en el coche Revienta el armario baby conmigo Revienta Revienta el armario baby conmigo 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 Revienta el armario baby conmigo